Accidente fatal en Recta La Paz. Ese fue el saldo de un siniestro ocurrido el sábado cerca de las 7.50 de la mañana, cuando un taxi marca Fiat Siena, ocupado por cinco personas, se despistó, mordió la banquina y a la altura del kilómetro 64, camino a Escochinga, colisionó contra un árbol, ocasionando la muerte del acompañante en el rodado. Según datos oficiales, el vehículo habría chocado contra el árbol a la altura del acompañante, motivo por el cual las heridas de mayor consideración las sufrió quien luego perdiera la vida. Un hombre de 64 años de edad, identificado como Valentino Benito Salgan, oriundo de la localidad de La Pampa. Según las precisiones brindadas por personal policial, los cinco ocupantes del auto, cuatro hombres y una mujer, se conducían desde la localidad de La Pampa hacia la ciudad de Jesús María. Tras la colisión, los cuatro sobrevivientes debieron ser atendidos en el lugar por un servicio de emergencias médicas, para luego ser derivados al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María para curaciones y observación.